¿Qué pasa con los grandes escándalos de corrupción de la salud y los debates que hicimos en el Congreso? ¿Qué pasa con los grandes escándalos de corrupción de la salud y los debates que hicimos en el Congreso? ¿Qué pasa con los grandes escándalos de corrupción de la salud y los debates que hicimos en el Congreso? ¿Qué pasa con los grandes escándalos de corrupción de la salud y los debates que hicimos en el Congreso? La salud que se aprobó el semestre pasado y que es malísima también, se aprobó en medio de la ilusión que apareció de que el santismo en el Congreso sí iba a aprobar la ley estatutaria que se necesita. Esa ley estatutaria como todos sabemos resultó ser tremendamente contraria a los intereses de la nación, le mantiene el negocio a las EPS, sigue golpeando y maltratando a las EPS públicas y privadas, mantiene un post recortado que hace que los colombianos nos enfermemos y muramos por males que la medicina sabe curar, sigue el maltrato de distintas maneras a los médicos y a toda la gente del mundo de la salud y golpea la tutela. Y ya digamos entrado en gastos como se dice coloquialmente se vino con toda con esta ley ordinaria que está en trámite y que es completamente contraria a lo que necesita la salud de los colombianos. El santismo además y lo acaba de demostrar en el Senado tiene votos suficientes para aprobarla, no sólo porque como sabemos el peso de las EPS entre la mayoría santista del Congreso es supremamente alta, sino porque este es un gobierno, el propio presidente Santos y el ministro Gaviria son funcionarios que actúan en beneficio de mantener la estructura del sistema de salud. Este no es el gobierno de la salud de los colombianos, este es el gobierno de las EPS, no sólo repito los congresistas, basta ver cómo se vota de manera vergonzosa en el Congreso. La norma es cual, el presidente de la corporación dice, este proyecto de ley tiene el aval del ministro, sí, este proyecto de ley no tiene el aval del ministro, no, así se vota, o sea se vota bajo la férula del poder burocrático de la presidencia de la República. Luego allí no hay ninguna ilusión que hacerse. ¿Dónde fue que le saltó la liebre al presidente Santos, al ministro Gaviria y a las EPS y a las políticas del Banco Mundial? Porque esto viene definido de afuera. Estos son grandes negocios del capital financiero que se orientan desde el exterior. Le saltó la liebre con la misma gente que saltó la liebre en el gobierno anterior, cuando los médicos, lo que yo he llamado las batas blancas, derrotaron la emergencia económica de la anterior administración. Y hoy lo que tenemos es un país conmocionado porque los médicos, los internos, los residentes, las enfermeras, por supuesto, que siempre han estado en la lucha, los especialistas, los médicos que no son especialistas, todos han salido a movilizarse. Y han puesto a temblar al gobierno nacional porque está claro que aquí no hay reforma que pueda pasar contra la voluntad del cuerpo médico colombiano. Entonces el gobierno en estos últimos días, ¿qué está haciendo? Su última maniobra, afinando su capacidad de engaño. Entonces ha salido a decir, no, es que la reforma se puede arreglar en el trámite que le falta en la Cámara de Representantes, pero además el ministro Gaviria ha advertido que si la reforma no es la que el gobierno quiere, el gobierno prefiere hundirla. Y todos sabemos que la reforma que el gobierno quiere es la de mantener el negociazo de las EPS, mantener los derechos recortados, mantener el maltrato a las EPS públicas y privadas, mantener el maltrato al cuerpo médico y en general a toda la gente que trabaja en la salud y golpear la tutela. En ese sentido hay que señalar con toda claridad que esta reforma a la salud no tiene arreglo. Yo he venido pues asemejándola al caso de Frankenstein, cuyo rostro espantoso no se mejora porque de pronto le pinten los labios o le pongan un arete. Con esta reforma lo que hay que hacer es hundirla, que no se apruebe, porque aprobarla lo único que va a hacer es agravar el problema de la salud y aplazar el día de la solución estructural y necesaria que hace falta. Hay entonces que a nuestro juicio hundirla y por supuesto lograr que cuanto antes el semestre entrante se apruebe otra. Existen proyectos muy buenos, proyectos de ley que se han presentado y están escritos por distintos sectores interesados en estos temas, en estos temas que permiten hacer la reforma a la salud que Colombia y particularmente los colombianos necesitamos. Pero eso por supuesto, las dos cosas, tanto hundirla como aprobar la reforma que se necesita, exige mantener la movilización. Los médicos movilizados en las calles y en todos los sitios donde sea el caso y todos los colombianos junto con ellos también en la movilización para lograr que la salud sea realmente un derecho. Y no el negociazo de las EPS que hasta la saciedad a lo largo de más de 20 años nos han demostrado lo que todos sabemos, que estas normas de salud no son las normas para la salud de los colombianos, sino son las normas para el negocio financiero de intermediación de las EPS con la salud de los colombianos. Persistamos en la lucha, hundamos esta reforma y ganemos la verdadera reforma que necesita la salud de este país. Gracias.